Esta es una abiznaga ganchuda, su nombre se lo debe a sus largas y delgadas espinas, cuyas puntas torcidas parecen ganchos. Es muy abundante en el desierto chihuahuense, pero mírala, de lejos, porque créeme, no quieres picarte. Su tallo está completamente cubierto por espinas, y este método de defensa es tan eficaz que pocas son las aves que se atreven a comer sus pitallas. Las abiznagas saben administrar muy bien sus reservas de agua. Crecen poco, pero cuando llueve, absorben cuanta agua pueden y se hinchan por completo, porque saben que esa agua les servirá en el futuro. En primavera nos regala sus hermosas flores amarillas, que invitan a los polinizadores a alimentarse, para luego despedirse hasta el próximo año. Su principal uso es ornamental, y esta planta se encuentra en el listado de preocupación menor de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¡Ven el Cige! ¡Te esperamos!